Resulta que un capitán de la policía que había sido miembro de la DIBIAC hasta hace muy poco, ahora está detenido, fue ofrecido a la fiscal, según estos testimonios, para declarar a su favor y elaborar un informe a su favor ante la Junta Nacional de Justicia por un caso que la vinculaba y por el que la investigaban con el tema de los cuellos blancos. A cambio de esto, se cambiaría a un grupo de fiscales que también se encargaban del caso de cuellos blancos y estos cambios favorecerían a personas imputadas que estaban también detrás de todo este movimiento. ¿Por qué les digo que esto es complicado? Porque no solo son declaraciones, en los hechos, los fiscales se cambiaron y la declaración de la que les hablo se dio. ¿De quién estamos hablando? Del capitán Rodríguez Menacho. ¿Quiere entender mejor? Vea el reportaje de José Miguel Hidalgo. El hombre que desciende de este vehículo y con ayuda, bajo un televisor de estreno de 65 pulgadas, es el capitán de la Policía Nacional, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Oficial PNP, integrante, o mejor dicho, exintegrante de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIBIAC. Sobre él recaía una gran responsabilidad. Era el hombre que administraba, organizaba, escuchaba y transcribía todos, absolutamente todos los audios interceptados en el famoso y mediático caso, conocido como los Cuellos Blancos del Puerto. Desde que tuvo el grado de teniente, Rodríguez Menacho almacenaba las conversaciones que comprometían a jueces, fiscales, empresarios y dirigentes deportivos de un caso originado en el Callao, pero que llegaba hasta las más altas esferas de la Administración de Justicia. ¿Usted conoció al capitán Rodríguez Menacho? Por supuesto, era integrante de la DIBIAC. Pero los fiscales que investigaban a los Cuellos Blancos notaron algo extraño en este capitán de la DIBIAC. No le tenían confianza. La fiscal que empezó a sospechar del capitán Rodríguez Menacho se llama Bersabek Revilla, que entonces era fiscal suprema y coordinadora del equipo de fiscales que investiga a los Cuellos Blancos. Yo conocía a los fiscales que integraban los Cuellos Blancos y de pronto fueron retirados de sus cargos y nombrados otros fiscales que ahora conocemos que estaban ya coludidos con los Cuellos Blancos. Un candidato a colaborador eficaz aseguró que este oficial de la DIBIAC era el topo que brindaba información a los asesores de la fiscal de la Nación suspendida y que además se llegó a reunir con la propia Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación para negociar una declaración a favor de ella. Se están hablando babas. Según el extenso informe del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder Rodríguez Menacho fue clave para realizar dos informes ante la magistrada de la Junta Nacional de Justicia y Nestello donde negaba que Benavides tenga transcripciones de llamadas con el empresario Antonio Camayo uno de los protagonistas del caso Cuellos Blancos. En el documento se señala que conforme al plan criminal acordado los primeros días del mes de abril del año 2023 se reunieron la exfiscal de la Nación Patricia Benavides el asesor Miguel Girao Jaime Villanueva la empresaria Mirta González Yep y el capitán Rodríguez Menacho en la sala de embajadores del noveno piso de la Fiscalía de la Nación en la cual Rodríguez Menacho indicó que su testimonio técnico direccionado como prueba de descargo sería muy útil para favorecer a Benavides Vargas. Finalmente el aspirante a colaborador menciona acordaron que el capitán Rodríguez Menacho sería ofrecido como testigo por parte de la defensa de Patricia Benavides en la investigación preliminar. En esta reunión y otra dos más participó el periodista Juan Carlos Tafur quien la Fiscalía señala fue el nexo entre el asesor Villanueva y un abogado investigado en el caso Cuellos Blancos. Hola, 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 hola por donde audio uno, dos, tres cuarto, bueno sobre este capitán detenido también en este operativo. No es cierto tampoco, eso no es cierto. ¿No es cierto que le envió los documentos? La doctora Menacho ha visto a este señor una sola vez en su vida. ¿Usted cree que la Fiscalía de la Nación a una persona que la ve por una sola vez le va a decir, le va a confiar, va a ir a usted a hacer tal cosa? Puede ser creíble eso. Antes que se concrete la declaración del capitán Rodríguez Menacho ante la Junta Nacional de Justicia José Luis Castillo Alba y Mierta González Yep quienes ya coordinaban con los asesores de Villanueva habrían acordado darle un beneficio al capitán Jorge Rodríguez Menacho razón por la cual la empresaria le otorgó la posesión de un inmueble de su propiedad. Esa dirección es donde aparece el capitán ingresando con un televisor de 65 pulgadas. Allí vivía desde marzo de 2023. ¿Por qué lo vio una vez a Rodríguez Menacho? No sé por qué lo habrá visto una vez pero es una vez el dato que yo tengo acá claro. Capitán Rodríguez una vez. ¿Es normal que una Fiscalía de la Nación se reúna con un capitán? No sé, no sé por qué lo habrán y habrá ido ¿por qué no? ¿Acaso un coronel no le rompa la puerta a la Presidenta de la República porque le llama que un capitán hable con la Fiscalía de la Nación se que hubiera hablado? Porque ese capitán es el que tenía los audios. Bueno, pues, pero usted está partiendo de una premisa de que como si fuera absolutamente cierto lo que dice ahí. Rodríguez Menacho está detenido pero en esta trama de la Fiscal y el Capitán aparece otro personaje clave. Hola amigos, buen día. Mi nombre es Jefferson Moreno Nieves y yo soy abogado defensor particular en litigios penales. Esta vez vamos a evaluar y vamos a estudiar los testigos sospechosos. ¿Cuáles son ellos? Los agraviados, los testigos protegidos, los colaboradores eficaces, los arrepentidos. Él es el abogado Jefferson Moreno, catedrático universitario, especialista en colaboraciones eficaces. Hay una relación tóxica entre la policía y la Fiscalía, lo habrás escuchado constantemente. No pueden todavía, no han logrado todavía congeniar. Este penalista de apenas 33 años se convirtió en el abogado ad honorem de Patricia Benavides. Pero en el informe fiscal lo mencionan como participante en reuniones para favorecer a la exfiscal de la Nación. Yo no conozco referencias de ese señor Jefferson, entiendo que es un abogado, no tengo mayor referencia sobre él. En el documento se señala que, a fines de marzo de 2023, la pareja de empresarios, Mirta González Yep y José Luis Castillo, se reunieron con los asesores Miguel Girao y Jaime Villanueva en el piso 18 de este edificio, en la cuadra 8 de la avenida Javier Prado, en San Isidro. Allí, Jaime Villanueva dio un mensaje a nombre de Patricia Benavides, precisándoles que la exfiscal de la Nación concluiría los nombramientos a los fiscales Jorge Luis Díaz Cabello, Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Guamán del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto. Que mucho de esto es un montaje hecho. Además, dígame, en esa narrativa que usted me está comentando, ¿dónde está el delito si es que hubiera sucedido? El tráfico de influencias. ¿En qué sentido? En haber colocado los magistrados que necesitaba justamente este investigado. No, perdón. Y sí, los fiscales fueron removidos. Estas son las resoluciones donde dan por concluido los nombramientos. Todos llevan la firma de Patricia Benavides. Yo les puedo asegurar que este es un psicosocial montado con tremendo mamotreto de papeles para generar una situación de inestabilidad. Pero no solo se habla de tráfico de influencias. El documento menciona que en agradecimiento por los cambios de fiscales, el abogado Castillo Alba y la empresaria González Yep acordaron entregar a los asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao 60 mil dólares. Montos acordados por neutralizar la investigación que había en curso contra Castillo Alba, justamente en el caso Cuellos Blancos. Si hay pagos en algunas personas que ya han sido funcionarios del Ministerio Público, que respondan ellos. Según la investigación fiscal, los pagos fueron entregados en el piso 18 de este edificio San Isidrino. Pero también hubo encuentros en plena calle. El candidato a colaborador eficaz narra que entre el 5 y 7 de junio del año pasado, uno de los pagos fue entregado al asesor Miguel Girao en el cruce de las avenidas 2 de Mayo y Los Laureles, frente a una panadería. Era parte de los 60 mil dólares prometidos. Y además hay una serie de imputaciones que no van a dirigirse a la doctora. ¿A sus principales asesores? No, pero eso no la complica ella. ¿Por qué le va a complicar a ella? Porque ellos indican que actuaban justamente por orden de la doctora Bernadinez. Pero, ¿quién es esta pareja formada por un abogado y una empresaria? Mirta González tuvo mucho protagonismo cuando en el 2019 denunció ante las cámaras de cuarto poder que compró porcelanato y acabados para la casa del ex congresista fujimorista Héctor Becerril a cambio de que las empresas que representaba se beneficien con obras en Chiclayo? Mirta, ¿a quién le pagó usted parte de la remodelación de su casa? Al congresista Héctor Becerril. Fue la primera vez que reconoció haber pagado coimas en el caso Los Temerarios del Crimen. Su pareja, de acuerdo a la Fiscalía, es el abogado José Luis Castillo Alba, investigado en el caso Cuellos Blancos y en su momento abogados de controvertidos personajes como Joaquín Ramírez, Félix Moreno y César Inostroza. ¿Cuál era su relación con la fiscal de la Nación Patricia Benadirio? No la conocía. ¿Y por qué querés que la han detenido entonces? Batería desquerecibida. No, no la... Esta es la primera vez que ya se habla de coimas, dinero entregado a los asesores de confianza de Patricia Benavides. Dinero que además fue depositado en cuentas bancarias. Esto es una maniobra, un psicosocial clarísimo para bloquear las decisiones, para amedrentar a los magistrados y para crear un ambiente entre la opinión pública pretendiendo presentarla a la doctora Benavides como una persona corrupta. Una trama detallada de favores, reuniones y coimas donde esta vez no solo mencionan a los asesores, sino involucran a la propia fiscal de la nación suspendida, Patricia Benavides. Es complicado y es totalmente comprensible que el abogado defensor diga que todos son simplemente dichos, pero como les decíamos, aquí no solo hay dichos, ya hay cosas que se corroboran con hechos que se dan en la realidad, como los cambios de fiscales, como el hecho de que se dieron los informes o como los depósitos del dinero que las personas que están colaborando dicen que recibieron como soborno, como coima. Y sobre esos depósitos de los que ha hablado el reportaje vamos a hacer un desagregado para que entiendan mejor, porque les prometemos que al final del programa entienden todo. José Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Vamos a tratar de explicarle a las personas cómo se dividieron y según lo que dice este documento, cómo se pagaron y cuándo se pagaron los sobornos y para qué. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué dinero vamos a hablar? ¿De qué cantidad? Lo que vamos a hablar ahora es un desagregado de una promesa de 60 mil dólares solamente implicado en el caso Cuellos Blancos. Como hemos visto en el reportaje, hay una promesa por diferentes favores. se compromete, por ejemplo, la versión del Capitán Rodríguez Menacho y para eso se da una promesa. 60 mil dólares pagos a cuotas cada 15 días, cada 20 días. ¿Eso quién lo pagaba y para quién? ¿Vamos a ver el cuadro? Vamos a ver el cuadro. ¿Vamos a ir viendo el cuadro? En el cuadro nosotros nos vamos a poder fijar, por ejemplo, que se hace un primer pago. Estamos viendo que siempre la persona responsable era Mirta González Yep y este primer pago... Vamos a ponerlo en simple, la persona que pagaba. Exactamente. Ella siempre citaba a los asesores de la Fiscal de la Nación en este departamento de la cuadra 8 de la avenida Javier Prado. Allí es donde se reunían y se realiza este primer pago justamente por un monto de 10 mil dólares. Ojo con ese dato, Sol. Siempre es en dólares y se le da esa cantidad. Primero porque trataban de comprometer a Patricia Benavíez para que haga el cambio de estos tres fiscales que estaban investigando el caso Cuellos Blancos. Y los pagos siempre coincidían con un hecho. Exactamente. Un hecho, pero que además también coincidían con la situación que se estaba viviendo en ese momento. Pero, por ejemplo, este pago. Ese pago específicamente... Desde marzo del 23. Exactamente. Allí es donde inicia todo. ¿Cuál es el hecho anterior? El hecho anterior ahí es la investigación justamente que se le estaba llevando a la pareja de la empresaria Mirta González. Ella pide estos cambios y se dan estos cambios. Cambio de tres fiscales, ahí se comprometen a realizarlo estos dos señores que eran los asesores de la fiscal. Patricia Benavíez. Claro, ellos no lo podían hacer, se comprometen a interceder. Y entonces reciben 10 mil dólares y ellos esta plata la depositan, ¿verdad? Eso se confirman con los depósitos. Mitad, mitad. Cada uno se lleva 5 mil dólares y se dan esos depósitos. Los fiscales han logrado comprobar que se llegó a depositar en las cuentas y también tenían otro dinero. Vamos al pago 2, entonces. Vamos al pago 2. Acá lo que vamos a confirmar es una siguiente situación. Aquí lo que hace justamente la empresaria es pedir una reunión con la misma Patricia Benavíez ¿para qué? Para dar como compromiso el testimonio del capitán de la DBIAC. ¿Qué es lo que necesitaba? O sea, lo ofrece como testigo, esto es lo que ella ofrece y los beneficiarios reciben a cambio de eso esta vez 20 mil dólares. 20 mil dólares, un monto que otra vez lo vuelven a separar. Mitad, mitad. 10 mil, 10 mil dólares. Y esto sucede entre el 17 y el 20 de abril del 23. Pago 3. Estamos viendo que ahora hay una diferencia con los otros pagos. ¿Qué ocurre? En este caso ya es un monto de 30 mil soles pero directamente lo que va y lo que pide es Miguel Girau un encuentro diferente. Si bien es cierto van al departamento de la empresaria aquí se da este monto de 30 mil soles. Una promesa completamente diferente a los montos que estaban pagando de la anterioridad. Acá lo que ofrecen o lo que sucede como paralelo es que se da la declaración testimonial del capitán Rodríguez Menacho a favor de Patricia Benavides. Esto sucede el 25 de mayo del 2023 y les dan a estos señores 30 mil soles. Este pago se llega a... También a cuenta los 60 mil dólares van sumando este monto porque el compromiso era en los 60 mil. Vamos al pago 4 entonces. En el pago 4 ya se da otra vez el compromiso pero esta vez va a un lugar diferente. El cruce de 2 de mayo con los laureles. El asesor Girau dice no quiero ir al departamento me quiero encontrar en la calle necesito el dinero rápido y se comprometen a encontrarse justamente en el cruce de 2 de mayo con los laureles en San Isidro. Allí llega en un vehículo y le da este pago justamente de 8 mil dólares. Solamente es a Miguel Girau. Ya no es a los dos. Ya. Y aquí lo que se da es la declaración testimonial también. Era por lo mismo. Pago 5. Allí ya vamos a los últimos pagos que estamos viendo y retornan al departamento. Este famoso departamento de la cuadra 8 de Javier Prado se da de nuevo el compromiso para poder completar el monto pactado de los 60 mil dólares. Esto sucede el 21 de junio y el hecho anterior es el reiterado compromiso de cambiar los fiscales del caso Cuellos Blancos. Se entregan 14 mil que ya es el final. No. Todavía faltan unos pagos más pero aquí ocurre. Lo que exigían era ok, estamos dando el dinero pero no se dan los cambios todavía. Buscaban los cambios de fiscales. Ya se había cumplido con la parte del compromiso del testimonio del capitán pero no se habían dado la totalidad de los cambios de fiscales. Y entonces sucede que en el pago 6 me imagino viene aquí se da a mediados de agosto y aquí se se dan las resoluciones de cambio de fiscales que se producen entre el 6 y el 15 de julio del año 23. El testimonio dice que la fiscal pide que sea cada semana para que no llame la atención un cambio brusco de los tres fiscales. Finalmente todos fueron cambiados las resoluciones fueron publicadas con la firma y sello de la fiscal de la nación. ¿Y hay un último pago después de esto? Para completar ya el monto además de los 30 mil soles se da justamente el pago de los 4 mil dólares. Igual 2 mil, 2 mil en el mismo lugar que habían siempre acordado esta vez el 28 de septiembre de 2023. Porque ya se había cumplido supuestamente todos los compromisos. El total entonces de lo pagado por la empresaria Mirta González que recordemos ella ya ha reconocido en un caso anterior que ella paga coimas. Declaró exclusiva también en Cuarto Poder. Para el caso Becerril dio una entrevista en Cuarto Poder para un reportaje y bueno se supone que se había comprometido a no hacerlo más pero acá tenemos que ha entregado 61 mil dólares más 30 mil soles. Estos 30 mil soles que habíamos visto te acuerdas en un encuentro ya en la calle allí se da este monto total se cumplieron las promesas. Lo que hay es que estos señores lo han recibido porque lo han depositado también en cuentas y lo que discute el abogado defensor de Patricia Benavides porque ellos dicen que parte era también para la fiscal lo que discute el abogado defensor es que no que la fiscal no sabía nada de esto pero ellos no podían cambiar fiscales ellos no podían cambiar fiscales y el testimonio ante la Junta se dio a favor de Patricia Benavides no de ellos. Bueno, muchas gracias José Miguel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!